Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.10 minutos del día miércoles 25 de agosto de 2021 están con nosotros los representantes de Colfuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo baloto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Esta semana revancha llegó a 10.000 millones, subió 4.000 millones en un solo sorteo. Juega baloto más revancha y deja volar todos esos sueños que tienes por cumplir con los 30.000 millones que te entrega baloto y los 10.000 millones que te entrega revancha. Ya comenzamos con el sorteo de balota donde puedes ganar sin cortar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí está la primera balota, la número 22.22, segunda balota, la número 7.07, tercera balota, la número 20.20, cuarta balota, la número 34.34, quinta balota, la número 18.18 y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado. Y es la número 11.11. Mucha atención, para el sorteo de revancha las primeras 5 balotas son... 7.07, 9.09, 3.03, 39, 39, 17, 17. Y aquí la super balota que entrega este gran acumulado, la número 8.08. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Balota Revancha y ayúdanos a seguirle aportando la salud de los colombianos. Balota Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.